Los documentos se encontraron en una parte que es en un entrepiso entre la planta baja y el subsuelo, un lugar de techo bajo, un lugar que es poco transitado, es un acceso a las calderas y bueno, había un depósito que estaba con candado y bueno, eso se efectuó mediante un control edilicio de rutina donde el responsable logístico del edificio Cóndor ordenó que se abrieran. Aparentemente había un archivo, había documentos de diferentes índoles pero los cuales se detectó que había documentación sensible. La unidad que tiene toda la documentación da cuenta de lo que fue doctrinariamente y lo que fue todo el proceso que llevó adelante la dictadura. Es muy importante el encuentro. Nosotros ahora vamos a hacer un trabajo de clasificación y de catalogación de toda la documentación y vamos a ir separando también por temas para poder ir adelantándole a la justicia aquellos documentos que puedan servirle en las causas que llevan adelante. Creemos que hay muchísimos materiales sobre delitos económicos, básicamente. La intención es que este archivo vuelva a la fuerza, que esté dentro de lo que es el Departamento de Asuntos Históricos de la Fuerza y que sea de acceso al público. Es decir, que el público pueda ver en digital toda la información que se halló.